Minecraft, uno de los juegos con los mejores gráficos para quitarse los ojos Porque es horrible Bueno, si ustedes piensan igual que yo, les traigo la solución 9 shaders de pocos recursos para cualquier PC Aquí estarán hablando de shaders que consumen poco Y estarán puestos estratégicamente desde el que más consume al que menos Para tener mejor retención ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué no? Bueno, lo hice de la forma más justa posible con un benchmark Donde estaremos probando todos los shaders Ahora mi PC no es de buenos recursos, de hecho es una buena máquina Pero sí que estos shaders pueden llegar a servir en PCs Que no cuenten con unas altas especificaciones Certificado por mí y mi PC de bajos recursos Que no tengo, pero son de bajos recursos, créanme Ahora tenemos que hablar de cómo tengo configurado mi Minecraft Para esto lo único que hice fue quitar las nubes Ya que varios shaders ya traen las suyas Así que se intercalan entre ellas y se ve raro si las dejo Deje los chunks en 12 y el renderizado igual Y los demás ajustes están en predeterminados Y estos ajustes se mantendrán para todos los shaders Ahora luego hablaremos de lo que trae cada shader Y además también veremos cómo funciona en el Nether Y en la noche, ya que esto es muy importante para los shaders Para descargar los shaders lo pueden hacer desde dos formas Uno yendo a mi Discord Lo cual yo les reuní cada uno Y los puse en un link para facilitarles la descarga Lo único que tienen que hacer es ir a este canal en Discord O lo segundo que pueden hacer es buscar pues el que más les guste Por cuenta propia Pero yo les recomiendo que entren a mi Discord Ya que está mucho más fácil Ya que están todos reunidos Están en un link y pues así descargan todo No dejo links aquí porque bueno Y si no saben cómo funciona muy bien Discord Pues pueden entrar y preguntar por el link Y ya yo o un admin se los pasará Bueno empezamos viendo a cuántos FPS me va el Minecraft sin shaders Únicamente con Fabric y Optifine Que es lo que estaría usando Tome en cuenta que esto lo hice grabando Así que los valores pueden incluso ser algo más altos Si es que no están grabando Bueno, si no estoy grabando Pero tenemos que como máximo 540 FPS Y como mínimos 293 Entre esos dos parámetros Para empezar estoy grabando 1080 A la máxima tasa de bitrate que me dejo Y van variando los FPS Claramente depende si la zona es más pesada o no En ese caso es una aldea Así que suele ser bastante pesado Ahora ya que tenemos este punto de partida Veamos cuáles son los shaders Sin duda alguna Vanilla Plus es el que mejor se ve Ya que agrega luces, movimientos de las hojas Tanto en los árboles como en el pasto También incluye unas nubes Como las de Minecraft Vanilla Haciendo que sea pues más bonito No son como las de otro shader Que intenta ser más realista Literalmente este shader es pues mejorar el Minecraft Vanilla Nada más Ahora en las noches y en las cuevas El shader se sigue viendo bastante bien Se puede distinguir los objetos Sobre todo los más importantes A la hora de alumbrar una antorcha Tema Nether no lo voy a negar No veo nada Será mejor quitarlos cuando vayamos a jugar Ya que este shader tiene un exceso de neblina No estoy seguro de que se pueda configurar Lo único es que en el Nether Los FPS van mejor Al menos con estos shaders Podemos ver que en el Benchmark Un máximo de 191 FPS Y un mínimo de 116 Si está bastante pesado Este shader Para ser de pocos recursos Los chocapix son shaders Bastante populares En esto de los bajos recursos Y son bastante bonitos En este caso es una versión antigua Lo cual hace que no sea pues El más optimizado Aún así tiene ciertos cambios Con otras versiones más recientes Este no cuenta con nubes Pero sí con movimiento en las hojas Ahora los chocapix tienen un problema Y es que en las cuevas y en la noche No se ve nada Las antorchas casi no iluminan Y otro problema Es que el Nether tampoco se ve Así que este shader Es bueno únicamente debido Ahora en el Benchmark Podemos ver que un máximo de 201 Y un mínimo de 111 De hecho menor que el Vanilla Plus Pero gana en la máxima Así que este se ve un poco peor Pero está más mal optimizado Chocapix 13 versión 7.low Una versión más reciente De la anterior Y trae mejoras de iluminación Todo se ve como más nítido Lo único que quitaron Los movimientos en las hojas Pero agregaron nubes realistas Así que está bien Ahora la noche en las cuevas Es chocapix Así que no se ve nada Cuando digo que no se ve nada Es literal Aquí se les fue La verdad No veo nada Ahora en el Nether mejora Comparándolo con el anterior Aún así no jugaría Con este shader en el Nether En el Benchmark Tenemos un máximo de 261 Y un mínimo de 131 Haciendo así Que sea el tercero Más pesado de este top Como estamos en el momento Chocapix Es el turno de Chocapix 13 Lite De esto no tengo mucho que decir Ya que es igual que el anterior Pero mágicamente Los FPS aquí van mejor Así que si nos vamos a su Benchmark Tenemos un máximo de 260 Lo cual es un FPS menos Pero en su mínima Tenemos 153 Siendo una mejora considerable Mulders QOL Shaders Es un shader El cual no trae movimiento En las hojas de los árboles Pero si en las del césped Además de eso Trae nubes realistas O con ese estilo También un cambio grande En la iluminación Se ve todo Pues mucho más claro Y en el agua Que casi no he hablado de ella En este caso no me gusta Se ve muy borrosa Ahora en la noche Este shader se ve hermoso Lo recomiendo mucho Si eres alguien como yo Que pues les gusta ver en la noche En las cuevas Lo mismo Ya que la iluminación Está bastante bien hecha En el nada Si es un shader que recomiendo Ya que si se logra distinguir Bastante bien todo En el tema de Benchmark No lo voy a negar La cagué Este consume más que otros shaders En este caso Este sería el top 3 Pero no importa Tenemos como FPS máximos 230 Y como mínimos 134 Que es una diferencia Bastante pequeña Con el puesto 3 Así que este sería el 3 El otro el 4 Y el otro el 5 Pero bueno La cagué Los Seaters de Foul Fancy O así Algo así Resumiendo un poco el nombre Es un shader Que si mejora el Minecraft Pero que parece Que no mucho Por lo que consume Más que todo Ya que se agrega Mucho más color Y eso Ah bueno Y movimiento en las hojas De los árboles Y paso En las noches Más de lo mismo Mejores colores Pero realmente No hay tanta diferencia A Minecraft original De manera También sería un shader Que usaría Ya que si se puede ver Bastante bien En su benchmark Tenemos 263 FPS Como máximo Y 168 como mínimo A pesar de que su mejora Pues no es tan grande Comparándolo a Vanilla Y la pérdida de rendimiento Que tenemos con este shader Así que si quieres Que tu micro No se vea Como que tiene Unos super shaders Te lo recomiendo Chocapic 13 Versión 7.1.1 AutoStarter Edition Es el más ligero De los Chocapic Este lo único que agrega Es mejores luces Y unas cuantas mejores En el agua Pero ahí afuera Es lo mismo Que sus hermanos mayores Y no tienen nubes De noche Más de lo mismo No se ve ni madres En el Nether Igual No lo recomiendo Y en su benchmark Tenemos 345 FPS Como máximo Y 185 como mínimos Un shader Bastante ligero Y una mejora Bastante considerable Yulders Modded Shaders Es uno de los shaders Con más calidad Preso Ya que consume poco Y se ve bastante bien Añadiendo nubes realistas Movimiento en el pasto Y mejoras en el agua Además de noche No se ve mal Se ve bastante bonito Teniendo una eliminación No tan sobresaliente Pero mejor que las de los Chocapic En el Nether Son unos shaders Que también usaría Así que diría Que son los mejores De este top Ahora en su benchmark Tenemos que fue FPS máximos 360 Y unos mínimos De 239 Unos números Bastante sobresalientes Silders Basic Shaders Los más ligeros Pero realmente No añaden muchos cambios Lo más sobresaliente Es un movimiento En las hojas De los árboles En lo demás Que mejora Son los colores De Minecraft Ahora de noche Se ve bastante iluminado Se ve bastante igual Que Minecraft Vanilla En el Nether Otros shaders Cruzaría Y por último Su benchmark 407 FPS Como máximo Y 250 Como mínimos Todo eso lo hice Sin grabar O sea Todas las cuentas De los benchmark Para así tener Pues números Un poquito más exactos Y ya tal vez grabando Pues los Ustedes los números Que vean Pues sean un poco diferentes Pero Si que van en este orden Así que si los ven Un poco cambiado Es por eso Y bueno Estos han sido Todos los shaders De bajos recursos Que recomiendo Ha sido una lista Bastante completa Comenten si quieren ver Uno de los shaders Calidad-precio Digamos así Shaders que no consumen mucho Pero que se ven bastante bien Pero que aún así Consumen bastante Más que estos Pues déjenlo en los comentarios Y sin más que decir Yo me despido Hasta la próxima Adiós